De vuelta a los silleteros, quienes nos enorgullecen, con esta gran tradición, nuestra Medellín florece. Medellín está de fiesta, con la feria de las flores, anímense compañeros para ser los trovadores. Montañas reverdecidas, con nuestros grandes arrieros, Medellín que verra que era, con carriel, poncho y sombrero. Y ahora somos distrito, de ciencia y tecnología, súmele la innovación, que orgullo la tierra mía. En el ranking de ciudades, quedamos pues de tercero, pero le digo mi amigo, pa' mí somos los primeros. Anímense trovadores, de todas las dependencias, demuestre pues su talento y a vivir pues la experiencia. Invitación especial, a todos los servidores, a demostrar su talento, en el rol de trovadores. La trova es un patrimonio, así como el silletero, y por eso les decimos trove, trove compañero. Qué gran equipo tenemos, que siempre nos enaltece, alcaldía de Medellín, donde aquí todo florece.